Con el dinero de los contribuyentes de Paraná, nosotros solamente podemos, como municipio hablo, sostener en subsidios o en beneficios a la gente de Paraná. Es lógico que los otros municipios o la provincia van a tener que hacer el aporte al sistema porque, obviamente, si vos sos contribuyente de Paraná, querés que tu dinero quede volcado en tu ciudad. Y más ahora que, desde el año pasado que se implementó un nuevo servicio urbano, con líneas, con una nueva concesión y demás, lo que se está haciendo es separar, o sea, termina siendo un sistema integrado entre líneas urbanas e interurbanas, pero nosotros tenemos que separar en la práctica cuáles son los pasajeros de Paraná. Y a cuánto es lo que el municipio tiene que, teniendo una proyección de acá a un año, que las proyecciones se pueden sacar de acá a un año respecto de lo que es el sistema de Paraná, decir, bueno, en Paraná tenemos tantos pasajeros que viajan en estas líneas urbanas, en estas líneas interurbanas, pero tenemos que hacer una diferenciación de costo, porque si vos buscas cualquier área metropolitana del país y del mundo, no tienen una misma tarifa quien viaja a 10 cuadras que quien viaja a 18 kilómetros. Entonces, también... Pero ya Santa Fe lo viene implementando hace bastante tiempo. Santa Fe lo implementa Concordia, lo implementa Rosario, todas las grandes ciudades implementan esto. Santa Fe, por ejemplo, tiene una tarifa centro, y una tarifa común y una tarifa metropolitana. O sea, centro creo que son menos de 20 cuadras, más de 20 cuadras es otro importe, y Rincón, Recreo, Santo Tomé, tienen otra tarifa. Entonces, nosotros no estamos haciendo nada... Perdón, que es una cuestión lógica, me parece, además. Exactamente. Nada más que hasta el momento no lo podíamos hacer, porque teníamos primero los sistemas confundidos entre el urbano y lo interurbano, lo logramos diferenciar y ahora tenemos que dar el paso que sigue, que es que impacten sube en el sistema nacional esa diferenciación para cuando se marca el boleto al momento de que el pasajero asciende y denuncia cuál va a ser su destino para que la tarifa pueda estar diferenciada. Entonces, lo que con este proyecto se está, de alguna manera, buscando es una equidad en cuanto al sistema de transporte y realmente beneficiar a los contribuyentes y vecinos y vecinas de la ciudad de Paraná, que con el pago de sus tasas también están colaborando para el sostenimiento del boleto gratuito primario y secundario. Eso, la ciudad de Paraná es una de las pocas ciudades en el país que tiene este importante beneficio que también nosotros estamos claramente marcando un camino hacia la educación, pero también tenemos que hacer sostenible el sistema.